Avanúes, Avanúes. Hoy vamos a ver una lista de 16 productos que podemos comprar en Amazon y que son impresionantes. Veremos desde cámaras de 360 grados a lámparas, aparatos para servir cerveza fría, soportes y cargador para móviles, cámaras de 360 grados para poder recoger todos los instantes que queremos, proyectores de última generación, soportes para la bicicleta, así como buscadores. ¡Bienvenidos a Avanúes, Avanúes! Este soporte para el móvil lo puedes utilizar tanto en bicicletas como en motocicletas. Además que lo puedes ajustar fácilmente, así como rotar en la dirección deseada. Es perfecto para salida ruta o para poder dejar el móvil mientras conduces cualquier tipo de vehículo. El siguiente soporte es perfecto para el automóvil. Destacamos este producto porque además de proporcionar una sujeción perfecta, realizará una carga de nuestro teléfono mientras lo mantenemos conectado y conducimos. Es fácil de sacar y de introducir y se adapta a cualquier tamaño de teléfono. Cámara 360 Air Esta cámara VR con micro USB permite tomar fotos y vídeos panorámicos de hasta 360 grados. La resolución de la cámara es de 3008 x 1504 píxeles. Utiliza la app para realizar las grabaciones. También puedes transmitir en directo desde ella. Posee un conector micro USB para smartphone. Comparte tus vídeos y fotos en las redes sociales con un clic y con una visión de 360 grados. Compatible con cualquier teléfono Android y con una calidad de hasta 3K. Las grabaciones que se pueden realizar con esta cámara de 360 grados son espectaculares. Además, podrás conectar la cámara a cualquier dispositivo de realidad virtual para verlo en tres dimensiones. Este proyector LED es perfecto para el teléfono móvil. Es un mini proyector portátil con el que podrás llegar a ver las imágenes con un tamaño de hasta 100 pulgadas. Es dos veces más brillante que otros proyectores ordinarios. Perfecto para proyectar el cine en casa. Es ideal para convertir tu hogar y jardín en una verdadera sala de cine. Podrás ver películas, programas de televisión, música, fotos, reproducir vídeos... Este mini proyector portátil está equipado con un altavoz estéreo el cual es capaz de proporcionar un sonido potente y cristalino. Sí, ya lo sé, hemos visto un soporte, pero este soporte es otro rollo. Hablamos de un soporte perfecto para poder irnos con la bicicleta por la montaña. Este soporte es robusto y seguro. La abrazadera viene con cuatro esquinas de apoyo para asegurar que el teléfono permanezca firmemente conectado a través de la bicicleta. Además, posee un bloqueo automático que ayuda a prevenir cualquier tipo de caída durante nuestro trayecto. La instalación es muy fácil, no se necesitan ni herramientas. Sencillo de montar en cualquier manilla de bicicleta, ya que tan solo es necesario localizar y bloquear la tuerca. Puedes usarlo en cualquier bicicleta gracias a su compatibilidad universal. Funciona con prácticamente cualquier iPhone, smartphone Android, dispositivos GPS, entre 3,5 y 6,5 pulgadas de ancho. Soporte con alargador y multiángulo. Este soporte se ajusta prácticamente a todo tipo de tablets y smartphone. Es flexible y robusto. El interior del brazo está hecho de aleación de magnesio y aluminio, lo que ayuda mucho a reducir los tambaleos. La característica de flexibilidad hace que sea fácil de ajustarlo a su ángulo más cómodo. Es perfecto para leer y ver, puedes disfrutar de un libro, una película y liberar tus manos para que puedas estar viviendo algo o comiendo lo que te apetezca. Con este soporte puedes mantener tu tablet a una distancia adecuada a tus ojos, además de que te ayudará a corregir la postura, ya que no tendrás que estar con el cuello mirando hacia abajo. Y si lo prefieres, puedes conectar tu Nintendo Switch para jugar cómodamente desde el sofá. Dime, ¿alguna vez no has encontrado algo que estabas buscando? ¿O has perdido demasiado tiempo buscando aquellas llaves para irte de casa o al mando de la televisión? Bueno, pues gracias a este buscador se acabó ese problema. Es tan fácil como pegarlo a aquello que no queremos volver a perder y olvidarnos. Utiliza tu smartphone para que el buscador suene y lo puedas encontrar. No encuentras tu móvil, solo tienes que presionar dos veces el botón y tu móvil sonará incluso si está en silencio. Esta cafetera de goteo programable prepara el café automáticamente a la hora deseada con tecnología Extreme Aroma y acabados en acero inoxidable y pantalla LCD retroiluminada. Posee una jarra de vidrio termoresistente con boquilla antigoteo para verter el café a la taza de una manera cómoda y limpia, con capacidad de 1,5 litros para preparar hasta 12 tazas de café. Función recalentar para tomar el café caliente en cualquier momento y función mantener caliente que mantendrá el café a la temperatura adecuada una vez finalizada la preparación. Además, posee una función de autolimpieza que ayuda a limpiar la máquina y mejora los procesos de descalificación y función de autopagado que desconecta la cafetera cuando ha terminado de preparar el café. El filtro para el café molido se puede quitar y limpiar. Esta lámpara de lava posee un altavoz Bluetooth y un micrófono. Es perfecta para crear un ambiente muy especial en cualquier estancia. Además, al tener incorporado un altavoz, permite escuchar música y responder llamadas conectando el smartphone. Posee un sonido nítido y potente. Además, posee un botón de llamada para reproducir, pausar y responder o colgar. Así como también permite aumentar o disminuir el volumen. Esta lámpara es un todoterreno. Este lápiz quitamanchas ultrasonico te ayuda a minimizar el esfuerzo de limpiar las manchas más difíciles sin dañar las fibras de los tejidos. Capaz de eliminar manchas de bolígrafo, bebidas de todo tipo, barro, vinagre, aceite, chocolate, maquillaje, ketchup... El tratamiento es perfecto para manchas localizadas. Permite aplicar un tratamiento previo a la ropa con manchas localizadas antes de meterla a la lavadora, garantizando un cuidado de precisión. La combinación de agua, detergente y ultrasonidos aplica el mejor tratamiento para cada prenda. Los ultrasonidos envían pequeñas vibraciones a través de las fibras de los tejidos, suavizando las manchas partícula a partícula. ¿Has pensado alguna vez un sistema para no derramar la bebida encima del escritorio? Bueno, pues esta marca ha sacado un vaso térmico con ventosa antivuelco. Es un vaso con tapa muy cómodo, muy práctico para llevar bebidas frías o calientes. Puedes llenarlo con café, leche, zumos, agua... Pero lo más importante es su sistema de seguridad antivuelco, ya que ayuda y evita que se derrame el contenido ante cualquier empujón. Funciona muy bien y es perfecto para la oficina. El dispensador de cerveza refrigerante es ideal para servir y enfriar las bebidas, ya que dispone de un compartimento cerrado para hielo en su interior que refrigera el contenido sin aguarlo. El diseño es original y práctico, y es ideal para todo tipo de bebidas. Es perfecto para compartir con nuestros amigos. ¿Alguna vez te ha sorprendido la lluvia y no has podido secar la ropa? ¿O te gustaría tener algún sistema de planchado? Bueno, pues esta secadora de ropa portátil quizás es lo que andas buscando. Es una práctica y eficaz secadora que permite secar la ropa con rapidez y comodidad, sin estropearla ni dañarla. Además, facilita el planchado de la ropa ya que este método de secado minimiza las arrugas. Es perfecta para ropa delicada, está fabricada en aluminio y policarbonato. Su diseño es portátil, ligero y manejable. Esta placa de descongelación rápida de alimentos acelera la descongelación de alimentos sin necesidad de usar electricidad gracias a la superconductividad térmica. Resulta muy útil para descongelar con rapidez carne, pescado o cualquier otro alimento. Este método de descongelación está basado en el principio de transferencia térmica, mucho más natural y económico que el horno o el microondas. Simplemente hay que colocar los alimentos congelados sobre esta bandeja metálica antiadherente y se descongelarán hasta cuatro veces más rápido sin perder sus propiedades y nutrientes. Es ligera y fácil de limpiar. Esta minicámara espía tiene transmisión en vivo, la carga completa dura de dos a tres horas de batería, es tan fácil de usar como descargar la aplicación, configurar el wifi y ya podremos estar viendo a través de la cámara. Capaz de grabar vídeos Full HD de 1080 píxeles y de hasta 30 fotogramas por segundo. También posee visión nocturna, además de capturas de pantalla y de alarma. La ecoducha LED con sesor de temperatura es una original y práctica ducha con LED que se activa por la presión del agua y que cambia de color en función de la temperatura. Además, la luz LED crea un ambiente muy especial a la hora de tomar un baño relajante. La instalación es muy fácil ya que el mango es enroscable y es compatible con todos los grifos de ducha estándar. Diferentes colores según la temperatura del agua. Verde para el agua fría, azul para la templada, rojo para la caliente. No necesita pilas ni baterías. Funciona con la presión del agua y el sensor de temperatura. Hay muchas lámparas para nuestros dormitorios, pero ¿te imaginas una lámpara que además sea tu propia luna? Pues esta nueva lámpara LED recargable es una original lámpara que fascina tanto a niños como adultos, ya que tiene un creativo diseño en forma de luna en 3D. Es decir, podrás tocar hasta los cráteres de la luna. Es perfecta para crear un ambiente mágico e iluminar cada noche los hogares de los más soñadores. Además, posee un soporte de madera para dejarlo de manera cómoda. No se calienta ni quema. Tiene una batería recargable. Tiene una batería recargable que da desde 2 horas hasta 8 horas de autonomía. Tiene un control táctil. Posee un control remoto. 16 colores. 10 intensidades y 4 secuencias. Incluye un cable de carga USB y mando a distancia. Tiene una batería recargable que da 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 una batería